y donde ella era pelón donde ella era una morenita y qué onda que te hizo que te hizo que nos dejamos porque muchos celos y todo lo mismo pero yo no soy mujer maldita hablándole así lo que le hizo aquella cerota de tirarle el artazón por la cara yo nunca se lo he hecho y la otra pelón que onda si agarraba quizá un palo un machete para quererme hacerme mierda y la otra que te hizo pelón otra mierda donde él estaba descansando dice que en la maca le llegaba a tirar los platos de artazón y qué onda pelón pelón hay mucha diferencia qué hiciera si nosotros los juntáramos me dijo cuando yo llegué de trabajar llego yo cansado y le digo que me dé tiempo para comer qué haría usted a servir en un plato junto a la misma comida y ir a comer los dos juntos a la maca le dije a eso estaría bueno y ahorita para que puta celándome no le tiene confianza pelón pero pero y qué onda es que te hizo tu segunda mujer pues que te han mirado o sea las otras mujeres te han hecho o sea el malentendido que vos pensás ajá pero ese día esa vez fue el coche el que dijo esa vez tú ahí va con marco a dejar lo que me dijo marco si le dijo llévame le dijo este tú ahí va con amor con la nora porque tenía una emergencia le dijo llévame le dijo no sé a dónde le dijo aquél ajá y me dijo mire ve tiempo te voy a regresar vine yo le pregunté a esta me llamó salió aquél y llegó aquél a la vez y me dijo y me dijo si fue con mi cuñado que pidieron pistola yo si no vi le dije yo yo solo vi que pidió pistola fue cuando estabas en las máquinas pelón y me dijo cuando dice que estaban de los machitos cuando los machitos son de él le dije marvin dijo miren dijo marvin dígale a la muchacha a dónde está pelón y a dónde está pues le dije yo así vea porque yo me había quedado y él salió de escuchar y cuando vio a ella que iba trans marvin se fue dijeron y después cuando vio que ella se había entrado me volvió a llamar a mí me la llamé a usted usted estaba hablando por teléfono estaba hablando con mi mamá hace ratito y pelón le dije yo yo no lo vi le dije yo no lo vi me dijo yo no lo vi que donde los machitos estaba le dije yo yo creo que es en la pierna de mi en frente donde usted estaba me dijo pero en la máquina me dijo tú aquí estabas le dije entonces es allá me dijo y no lo voy a mezclar y me dijo la Sara vaya a buscarlo me dijo a ese ya lo conozco como él le dije yo de enojado ¿para qué lo voy a buscar? dijo ¿para qué lo voy a buscar? mejor me voy a la mierda para el cuarto por mi nena por mi nena no voy ajá por la nena porque antes antes que no tuviera la nena podía hacer lo que quisiera buscarlo llevármelo a tuto ahí para arriba como si era bebé lo iba a traer si yo no lo voy a negar y eso no lo voy a negar si yo eso lo voy a negar desde donde los machinos yo me lo llevaba hasta la matita mira pelón y si allá vamos a ver ahí lo montaba en la moto y atrás me iba yo si eso no lo voy a negar eso no lo voy a negar cuando no tenía grande el estómago que se me iba notando apenas yo me lo llevaba en moto y eso no agradece usted y eso ni agradece él no pues yo sé las dos derrotas que tuvo primero hicieron eso por usted bien en algún momento se lo hicieron que me decía que me decía la señora que vivía a la parte de usted las dos mujeres no lo iban a buscar porque él le burlaba verga no yo no tenía o él se ponía celoso yo todavía tengo buen corazón de irlo a buscar Mauro pero es que yo no sé porque mi madre me ha enseñado si el hombre es bueno a salirlo a buscar vaya entonces eso es pero usted entre a veces me dice que parezco chicle pegado si porque no me gusta que ande usted todas mía veces andando tomando y eso a la gente entre veces me dice entre veces me dice que parezco un huevo pegado a la verga no pero ella no tiene que andar ahí porque se ve mal da mal aspecto que la mujer no iba a ser solo para coger eso lo dijeron en el campo la gente sabe en el campo de la matita entonces le dijo al hombre como sos bueno para agarrar a la mujer se bueno para sacarla y para darle comida porque mira pues si es cierto si ya me estoy dando cuenta yo de eso porque yo nunca pensé pero mira padre pero tu hicimos algo usted y yo desde que hora está aguantando hambre usted desde la mañana porque el muy sinvergüenza no tiene cara de venir y decirme ya comió imaginate que tiene la niña imaginate ella jala y para la comida no hay una niña tiene que comer a la leche para que cocine no pero siempre le dejo dinero yo para que ella compre lo que haga el sábado cuando le paguen se va a venir para acá y va a prestarle una moto y vamos a ir a la nueva a comprar yo ni pago tengo ya debo todo que vergüenza para moto le haces y tiene pago un día faltó ya El domingo voy a agarrar ocho días Que tengo la presión alta Y no he ido a la farmacia Porque no tengo quien me cuide a la nena Y no le puedo decir Voy a ir a robar para pagar la medicina Porque si yo fuera a robar Tuviera piso O si quiere que me vaya para la casa Y que mi madre se haga cargo de mi Y en lo que me curo me voy a laver Vaya si usted puede su mamá agarrar La verdad le soy sincero Mis hermanas Mauri Los maridos de mis hermanas Como han sido Hechos mierda Charamilas Yo le digo a mi mamá cuando fui a la casa Que suerte tenemos las patojas Tu marido bolo Le digo yo chingando a mi mamá El marido de la Clara bolo El marido de la Julia bolo Y el mío bolo Que suerte tenemos nosotros Todos son bolo Miren Sandra 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 Aquí en el jabalí no hay bolos Solo charamilas Pero mire Pero yo Por uno pagamos todos Miren ¿Qué dice? ¿Qué dice en tier cuando no aparecía? Luego me fui para el río Lavar de ahí Me fui para donde la Marta Y cuando miro yo Ya ni lo volteé a ver ¿Por qué? Porque se enoja Que yo pase ahí A la parte donde él está No me puedo ir por el camino Es que cuando estoy tomando Le he dicho que no se acerque Donde estoy yo ¿Cuándo está tomando? Cuando estaba en el trabajo Que yo iba por allá Doña Betty Creo que me dio Yo iba Y me dijo Váyase por allá Si usted en mi trabajo Me va a cagar mi trabajo Dije yo Ni que hablarle fuera Ir yo Solo con pasar Lo que pasa es que Lo que pasa es que Se puede enojar la Morelia Lo que hice lo ignore De ahí de regreso Lo ignore Mi huevo Dije ¿No quiere que le hable Cuando está en el trabajo? Tampoco Cuando ande solo Dije yo Porque ella siempre La maya que ha tenido Cuando yo ando tomando Se va a ir a meter ahí En el grupo Para ver con quien está Pues sí Porque si le llega a pasar algo Va a ir Dígame ¿Quién lo libró esa vez? Cuando andaba con aquel Dos cerrotes Dígame ¿Quién lo libró? ¿Usted? ¿Entonces? 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 ¿Por qué Si se puede buscar? Pero que no me cuadra Le digo algo Allá por donde Aquí donde los macheños Llegó la policía Habían dos con marihuana Tenían su bolsa A ver Cuando llegaron los policías ¿Y qué putas fue? ¿Qué putas? Puta dije yo ¿Y este qué putas? Bien drogado Sandra venga ¿Qué le digo yo? Mira me voy a llevar detenido ¿Y usted qué putas Ando haciendo aquí polillo? Ay es que dice que ando de marihuana Se va a la verga Para la casa conmigo Le dije Le dije ¿Y vos qué salís de él? Su marido Puta Ando a mantenerla Le dice el policía ¿Y no se lo llevaron? No se lo llevaron Porque yo llegué a traerlo Sí porque andaba con uno de aquí para adentro Es que media vez antes con alguien ya Aunque no esté fumando Una era de la Matillo Y el otro era de... Usted cae y se fue con una revolcada ¿Cómo se llama? ¿Cantón B? Ajá ¿O cántaro? El cántaro El cántaro ¿Con quién es vos? Con unos que estaban jalando mota ¿Les pediste vos? ¿Les pediste vos? Pero yo les dije que me eran un jale o nada más pantalón Vienen los muy cerotes Que era blanco Mira la bolsita así para atrás de la rocola Y el policía le dice ¿Vos que tiraste ahí? Le dice Sí, no lo van a negar Si no es por él Miren llevado Y se pone con el pie Para echar el cigarro de la mota del otro Y empieza ¿Y usted qué puta anda haciendo así? ¿Cuál le dice? ¿Vos no es para la casa? Si no llegamos ¿Y si no llegamos se lo hubieran llevado? Es que perdón decía Yo quiero fumar Mota Decía los policías Entonces vamos a quedar en qué? ¿Vas a venir de vez en cuando tú? No, porque ¿Cómo no le digo yo? Yo le estoy diciendo yo que sea primera y última vez Por eso ya ¿Y a veces venimos aquí? Hasta ahorita ¿Y cómo se puede confirmar eso que hasta ahorita? Él solo hoy vino Y aquella vez Cuando se robaron las bombas de ahí Que yo lo fui a levantar a usted Y le dije No están las bombas Y usted corrió con el tú a decirle Vieron de tú a mí Se fue para él Esa fue la primera vez que el vino Mira Pepe Longo Vos mira O sea Mira las consecuencias De alto mar O sea Yo no me creo santo Ni nada ¿Verdad? Pero vos tenés que controlar eso Porque mira Date cuenta ese día Yo estaba jugando maquinitas Veniste vos Seguiste tomando Ya como a las once Yo salía a comprar agua Acabas vos me viste Burro me dijiste ¿Qué onda? Anda a aventarme Me dijiste que te querían pegar Me dijiste vos Vivo pues Voy a acordar ya Mi hermanito Si el Willy Iba conmigo Babío pues Puch Yo pensé que ahí Ahí en la vuelta Vivía ahí en la puerta Ayerro Ni madres Hasta allá Donde fuimos ese día Así está Hasta allá estaba Si en una motilla azulita Y sabe que me estaba diciendo Permítame Sabe que me estaba diciendo Si mi mujer Que no sé qué Que no sé cuánto Mi mujer está bien chula Que no sé qué Iba mi hermanito ¿Verdad? Y llegando ahí ¿Verdad? Le digo yo Vivo pelón Aquí te voy a dejar Te queda cerca Para allá Vamos hombre Vení Vamos a conocer a mi mujer Vamos a conocer a mi mujer Me decía Y eso lo que dices Cuando andaba ¿Y dónde era pues? ¿Sabes qué le dije yo? Mira pues pelón Le dije yo Una mujer De aquí al jabalillo No te va a aguantar Andar haciendo La cueca Que vas haciendo Te tomando Y más bien Querer llevar a hombres A la casa Le digo Ni el hombre ¿Por qué no estoy llevando Que estuviera ofreciendo A la mujer Yo Haciate con hombres Mira 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 Yo no andaba Bolo ¿Verdad? Porque como te digo Supongamos Si yo andaba Bolo ¿Verdad? Y vos decís así Puchica Uno va Pero viene Yo andaba sano Con mis cinco centígrados Venid vos Si hubiera sido Con otro cuate ¿Por qué vos te lo vas a llevar? Por los cinco No piensa cabal Porque vos mismo Vos mismo Estás haciendo Para que el otro ¿Sabes algo Marco? Cuando él llega Y llega tomado Hasta la cámara Lo van a dejar Y yo le digo Se me va a poder Le digo Porque yo no quiero Malos pensamientos Hay un punto Mira Venid vos Llevas a alguien Que es loco Porque hay gente Le digo Que ya no va a decir Que usted venía Que acogerme a mí Es cierto Viene Yo me cierro La puerta Del cuarto Ustedes vieron La puerta Que viene Del cuarto La blanquita ¿Qué? Esa la cerraba Y el hombre Me decía Por la ventana Ven Váyase a la mierda Le dije Porque voy a llamar A la policía Y esa vez No estaban sus papás Nosotros llegamos A la sala Como a las dos De la mañana Venid vos Entre tus cuates Aymara Que es loca De veras O sea Que no es bien De la mente Imagínate Vos lo llevas Verdad Ya con sus cervezas En la morra Y como eso Viene aquel Tu mujer Tal vez está durmiendo Ni siempre Porque ves Uno Se queda durmiendo Y puchica Va a pensar Sos vos Sos vos Cuando mira a otro güey Con otro hombre Dígame eso Mira ¿Por qué nos lleva entonces? O sea Que si lo haría ¿Sabes? ¿Sabes que ese rote Era el que me estaba llamando? Para afuera ¿Quién era? ¿Sabe o no sabe? No, no me acuerdo Usted como cuando se pone Verga Nomás lo llevan En la morra No se acabe Perdón Sí Y lo es Están cargados Para dentro Ahí está Pues me dice Vaya Vaya Se puede Y puse luego La puerta Este dije No se va a querer ir Salió a la puerta De donde Llegaron ellos Esa vez ¿Se acuerda ¿Se acuerda donde Llegaron ellos Sí Me acuerdo Muy bien Vaya Ahí estaba el hombre Cerrando la tranquera Venga Me dice Mi huevo Le dije Vaya Se va a llamar A la policía Le dije Esa es su papá Y su mamá Andaban donde Sus abuelos Aquí en el cruz Esa vez ¿Va a imaginarte? ¿Sabes qué mierda era? El tío de Cuchumbo De su primo Esa vez Esa vez Le dijo Aquí por donde Los machenos Te llevo Le dijo Está bueno Le dijo Entonces Yo todavía Andaba embarazada De la nena Y así Se la querían echar Y así Me quería Echar Y como Oiganme pues Le estoy hablando Y como yo tenía El machete En su papá Le dije Si se vienen Les voy a dejar Para un filazo Y yo me pela A mí Que se muera O que No Y también Hay unos Que la fuerza Es igual Que la morelia Una que otra Veces La he ido Yo a dejar Ahí Bueno Ya aquí estamos Le dijo Bajate Vaya Gracias Al otro día Cuando estábamos Ahí en el corredor Vos no te acuerdas Quien me trajo A mi casa No le digo yo No te acuerdas Que eso Es cierto Y mira Tú ayer pasado Estaba seguir a comprar Cuando mira Ahí está la morelia Y tú a vos Pero normal O sea Platicando Tranquilamente Para evitar De más problemas De eso Mejor Ya no vengamos Es cierto Primera y última vez Y felón Felón Cumple su palabra No Agarra consejo El que no agarra consejo No llega viejo Hombre Mira Arreglar las cosas Tranquilamente Ya están buenas parejas Que hacen ustedes Muchachos ¿Dónde llegan? Allá Hasta la neja Estaba llorando Porque no Porque ustedes Niños Se salvó el bregado No Pero eso De que te vayan En el jardín Sin nos agarrar Porque hay un chistazo Con un agustivo En este caso Mira Uno con alcohol En la cabeza No piensa Como dice Que le quedan Una barra Si hueco Tapelón Agarraón Allá Esa es la barra Mira Mira Poco la mamá Pero estaban comiendo No Mira si esta llevan El cuento De 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 Cochita Peñejo Cochita Cochita No pero ya vieron Como un malentendido Puede llegar hasta allá Ustedes rompiéndose la madre Aquí Nos vamos a ver Si Vieron avisado Para venir a ver Como subo los penteos Nos perdimos Uy chicas Nos vamos Nos vamos Hasta aquí Nos vamos